Saludos valientes almas de Azeroth, prepara tu espíritu aventurero y entendimiento magistral mientras emprendemos una interesante expedición a través de las profundidades ocultas de Orgrimmar. Aquí, en el corazón absoluto del poder de la Horda, el fuego furioso combinado con la lava abismal esperan para hacer arder cuanta aventurera alma acuda en busca de su voraz llamado. Te invito a descubrir el misterio velado dentro de su abrazo llameante. Bienvenido al terrible infierno oculto debajo de una ciudad. Bienvenido entonces a Sima Ignia. Mucho tiempo antes de que los estandartes de la Horda se erigieran y a su vez se elevaran sobre la después llamada ciudad de Orgrimmar, la capital de esta facción, Sima Ignia ya existía en silenciosa oscuridad. Una extensa y calurosa red de cuevas volcánicas con corredores ardientes y trincheras humiantes llenas de lava permanecían ocultos. Al no interactuar en absoluto con el mundo existente en la superficie, la hostilidad innata del abismo ardiente era evidente en sus gigantescos charcos de roca fundida y el sofocante calor que impregnaba su aire, obstaculizando incluso la respiración, creando así un hostil ambiente en donde solo las más resistentes y salvajes criaturas podían atreverse a sobrevivir. Desde las vastas profundidades, un clan de Trox conocidos como los Trox Fuego Ardiente surgieron desde un origen tan misterioso como las mismas entrañas y amiantes de las que provenían. Los habitantes naturales de los subsuelos habían habitado en sus profundidades desde que la historia puede recordar, viviendo una secreta vida sin ser molestados ni vistos por la superficie del mundo. Estas criaturas nacidas de la piedra y el fuego vagaron por los humeantes túneles llenos de lava ardiente que formaban su antiguo hogar, a quien este abrazador inframundo llevaron una existencia solitaria nativa de las cavernas y en extremo hostil a cualquier forastero que se atreviese a invadir su fortaleza aterránea. Con el paso del tiempo, una nueva y poderosa presencia se había resguardado, casi que atrincherado dentro de la mazmorra, la secta del filo ardiente. Este culto extremadamente leal al concilio de las sombras demoníaco se había infiltrado en el colosal abismo trayendo consigo un aire de oscura inevitable ambición liderado por un compenetrado dúo. Un orco brujo cuyo dominio de la magia oscura no tenía rival llamado Hergos el Convocador y un sátiro especialista en el engaño y la traición conocido como Basalan. El filo ardiente busca usurpar el orden establecido en la ciudad de Orgrimmar. Su objetivo, sacudir los cimientos de la ciudad de arriba y hundir totalmente a la horda en un irremediable caos. El jefe de guerra, profundamente consciente del peligro que existe bajo la ciudad, contempla un ataque decisivo contra los inquilinos abandonados de la secta, con la reacia esperanza de que sus acciones puedan revelar los vínculos existentes con un enemigo aún mayor, el demoníaco concilio de las sombras. Hoy en día, este llamiante reino perteneciente al subsuelo no es solo una maravilla geológica digna de admirar situada abajo de la ciudad de Orgrimmar, sino un campo de batalla donde el destino de la horda pende día tras día de un hilo bajo la invisible e inminente amenaza desestabilizadora del consejo de las sombras, que busca a toda costa derribar el control del orden no solo en la ciudad de Orgrimmar, sino en todo Azeroth. Hemos llegado al final de este video. Si este video te ha gustado, entretenido o te fue de utilidad para mejorar tus conceptos de historia general dentro de World of Warcraft, te invito a darle al botón de like, suscríbete al canal y activa la campana para recibir una notificación cada que suba contenido a esta plataforma. Si quieres conocer la historia de otra mazmorra, zona geográfica o personaje célebre del juego, puedes dejarlo en la caja de comentarios y procuraré llevarlo a cabo en algún momento. Sigan siempre así de positivos bendiciones y hasta la próxima. ¡Chao!